Ahora hemos tomado varias medidas, hemos tomado varias medidas, por ejemplo, los cubanos que se han repatriado, que quieren sentirse cubanos, los hemos aceptado, e incluso ahora lo vamos a permitir a los compañeros. Es un pedido que está viniendo hace rato, un pedido que estamos viniendo hace rato, analizando es que tienen que pagar el 4% de sus ganancias en su país, a nuestro país, para que se sientan más cubanos, más queridos por nosotros. José Carlos, menos a los compañeros que tenemos trabajando aquí, a eso no le vamos a cobrar. Pero qué difícil este 4% de 3%. José Carlos, José Carlos, José Carlos, ¿usted podría repatriarse con el 4% de usted? Nosotros compararíamos muchas cámaras para los disidentes. No. Lazarito, Lazarito, escúchate. Es contento, se va a poner la gente con el 4%, José Carlos, de verdad. Es que la gusanera siempre está criticando a nuestro gobierno. ¿Y qué gobierno ha pensado más en los pobres que nosotros? Ningún gobierno, José Carlos. Nosotros sí hemos pensado en los pobres. Fíjate si nosotros hemos pensado en los pobres, José Carlos. Fíjate si este gobierno siempre ha pensado en los pobres. Que no permitimos que sean ricos. Los dejamos siempre que sean pobres para seguir dándole cariño, José Carlos. Siempre le vamos a dar cariño para que sean pobres por siempre. Otra cosa, compañero José Carlos. Otra de las cosas que yo siempre he tenido en mente, que es una de las cosas que más me estaba a mí... José Carlos. Decían que la gusanera me tenía loco por ahí en la calle. Decían que el 2 se había ido. ¡Se lo sacamos el otro día! ¡Se lo sacamos el otro día en vivo ahí! Pero casi no se movía. ¿Eh? Casi no se movía. ¿Eh? No, no, sí, 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 sí. Hay un momento que le haces así. ¿Sí? ¿Eh? 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 Sí, 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 claro, claro. Lo tenemos previo, pero si salió, si salió y lo sacamos. Y va y lo sacamos estos días también en cualquier lado. José Carlos.